El mayor general Fabián Laurenz Cárdenas, comandante de la región número 4 de Policía, aseguró que las autoridades están trabajando con el propósito de blindar las elecciones regionales del 27 de octubre, brindando seguridad en cada uno de los departamentos y municipios del suroccidente colombiano. El Ministerio de Defensa ha dispuesto que la fuerza pública genere a través del Plan Democracia todo un plan de blindaje a las elecciones. Acá hay un comité de seguimiento electoral, no solamente articulado a Fuerza Pública, Fiscalía General de la Nación, sino también con las autoridades político-administrativas. Creo que tenemos un gran reto y es brindarle a todos los habitantes de esta región, a todos los ciudadanos, la posibilidad de ejercer su derecho al voto y su derecho a elegir y a ser elegido. Y esa es una responsabilidad que nos recae, no solamente a la Fuerza Pública, sino a todas las autoridades que estamos asentadas en esta región del país. Tenemos un plan bien diseñado, focalizado, no solamente el día de las votaciones, sino antes de las mismas, unas líneas de prevención, unas líneas de reacción y unas líneas de coerción a través de la articulación de los procesos judiciales que estamos desarrollando con la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, el alto oficial se refirió a los contundentes golpes que de la mano de la Fiscalía le han propinado en las últimas horas a las organizaciones delincuenciales, especialmente en el departamento del Valle del Cauca. La operación Fortaleza se convierta en un hito para romper la tendencia del crimen organizado en esta región, que todos ustedes saben es una de las regiones más críticas, producto de la victimización a raíz del narcotráfico, crimen organizado, minería ilegal y demás actores organizados. Acá le estamos mandando un mensaje contundente a las organizaciones criminales y es que la institucionalidad representada en la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y todas las autoridades aquí, en esta región del país, estamos trabajando mancomunadamente para generarle bienestar a todos los habitantes de esta región suroccidentalidad del país.